¡Hola! Desayunito con tres ingredientes ¡Qué bien, abuelita! Uno, dos y tres Tres, sí No dos, tres Vamos a observar el huevito ¿Huevito? Le ponemos los aliños de Inesita Vale ¡Jo, qué bien! Y vamos a revolverlo Sí Mejor revolvemos con un tenedor, espérame verás ¡Espera, abuelo! ¡Tama, abuelita, un tenedor! Lo vamos a llevar al sartén con un poquito de aceite Eso ya son cuatro ingredientes, abuelita Poquitito, poquitito Lo que usted quiera, abuela Vamos a frijar más tortillas Lo importante es ponerle la tapita para que te dé ligera Tenemos ya pan No sé qué me ha dicho, pero Quiero comer Cuando ya esté lista, la ponemos en la arepa ¡Comida! ¡Uy! Casi se cae Coman Está muy buena ¿Quién es el...